Hola, ¿cómo están Comodidad Furtiva? Yo soy el Antagonista. En esta ocasión te invito a que te unas a mi canal. Tengo dos niveles en los cuales te puedes suscribir. El primero se llama Nivel Seguidor y cuesta 29 pesitos únicamente, en el cual te ofrezco insignias de fidelidad, las cuales irán subiendo de color cada que hagas comentarios en los videos o en los live streams. Y también tiene la opción de que todos tus comentarios tienen prioridad para una respuesta. Y también tengo el segundo nivel, que ya se llama Nivel Antagonista, el cual cuesta 49 pesos, en el cual ya puedes tener acceso a todo lo anterior y además puedes tener videos exclusivos en los cuales no van a salir al público en general. En un futuro agregaré más contenido en el Nivel Antagonista para que tu experiencia sea más interesante y estés más a gusto en este tu canal. Te habló el Antagonista. Ten muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.